Tras varias inconformidades que se han presentado tras el anuncio de la construcción, de un paso a desnivel en el cruce de las avenidas Aguascalientes Poniente y el antiguo camino a San Ignacio, el diputado local y líder de la bancada panista Gustavo Baez Leos, respaldó este proyecto y aceptó el reunirse con todas las partes involucradas en este tema, desde quienes se oponen hasta los que apoyan este proyecto, sumando por supuesto a las autoridades municipales y estatales. Es un proyecto integral, no nada más es un puente en colinas, todo el mundo lo sabe, es un proyecto integral de todo el segundo anillo y creo que le abona mucho a Aguascalientes. Con relación a la viabilidad de este proyecto, señaló el legislador que este paso a desnivel es parte de un proyecto de movilidad mayor y que por supuesto que es amable e inclusivo con el medio ambiente, al grado que dijo, se reforzará el tema de los árboles en esta zona, pues comentó que muchos ya están en malas condiciones o son especies inducidas. También en la parte ecológica, o sea, hemos estado revisando el tema de los árboles, que es un tema que a ellos les interesa mucho, yo estuve personalmente ahí, muchos árboles enfermos, la mayoría de los árboles, bueno, en la actualidad son árboles inducidos, yo les decía nada más, y sí le pedí también al secretario de medio ambiente, le dije, a ver, de nada nos sirve y el impacto que si de colinas sacas árboles, te los lleves a Rodolfo Landeros, vamos a la misma zona para que el impacto sea menor, y más que el impacto ecológico ni es grave, simplemente mantengamos las áreas dentro del círculo donde está la primera afectación. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.